Buenas noches a todos, felicidades, gracias por este tiempo que también nos concedes. Y de a ti te veo profundamente consternada, emocionada más bien. ¿De verdad pensabas que no iban a volver al teatro y a recibir estas maravillosas muestras de cariño del público? Sí, sí, lo llegué a pensar. Bueno, es que todos los días pensaba que era una broma, el COVID, ¿no? Y todos los días me decía, no, ya se va a quitar, ya se va a quitar. No, no puede ser posible. Pues ya cuando me di cuenta que llevábamos un año, llegué a pensar que la situación no iba a cambiar jamás. Y bueno, pues es de las primeras cosas que siento que sí, sí está volviendo a la vida otra vez. Tal vez no ser la misma, siempre seremos unos antes del COVID, al menos yo, antes del COVID y después del COVID. Pero ahora, hoy sí puedo decirte que hoy sentí que casi tenemos la vida de antes. Felicidades. Gracias. Hola, ¿qué tal? Felicidades a todos. Y Tati, también en las dedicatorias, te vimos ahí conmovida, ahorita te hemos conmovida. Le dedicas la función a tu mami, la noche a tu mami. Sí, es para ella. ¿Cómo la recuerdas, Tati? Porque sin duda fue un pilar para ti. Así la recuerdo, siendo una mujer muy fuerte y muy valiente. Y diciéndome que yo servía para actuar, sí, lo que más me hace feliz es actuar y hacer teatro. Y cuando venía para acá, me sentí tan, desde que me desperté, me sentí diferente, con una sensación de alegría que desde que ella murió no había sentido antes. Entonces, agradecí mucho a Enrique y a todos mis compañeros cuando venían el trayecto. Y lo comenté, ¿no? Qué mágico es un estreno para nosotros los que estamos adentro de la obra. Es un día, un momento muy especial, es un día muy chistoso, tal vez muy loco, porque solamente nosotros lo sentimos como un día, como si fuera el mejor día del Guantúbe, como si fuéramos a la feria, ¿no? Tú me dijiste que era como si fuéramos a la feria. Sí, sí, es cierto. Y esa sensación, pues no, no la había sentido. Y hice streaming, hice con unos compañeros, hice dos obras en streaming y pues sí, era volver a recordar textos, pero no es lo mismo para nada que te digan, segunda llamada, tercera llamada. Y, ¿no? Pues es una cosa mágica que esperemos en Dios que realmente separe Charlo del COVID o las otras cepas, no sé, que esto sea nuestra realidad como antes para siempre, ¿no? Y que no volvamos a tener que regresar a donde sea, ¿no? Algunos tenemos casas, otros no vamos a donde sea y pues perdernos esta magia que es el teatro, porque el teatro lo tienes en vivo y el teatro lo hace el público contigo. No lo puedes hacer, tú solo. De este lado Antonio Castañeda, de Hechos.